PN Canal 14 es un medio galardonado con el Premio Nacional de Publicidad, Mirta de la Cuesta 2021, del Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación de Costa Rica. El siguiente programa llega a ustedes gracias a Ailer Center. ¡Hola, hola a todos! Este es la profesora Raquel y bienvenidos a otra clase de inglés. Recuerden que tenemos que preparar nuestro cuerpo para el nuevo aprendizaje. Ya todos ahí es stand up, cuéntenme algo. How is the weather like today in your house? Is it sunny? Is it windy? Is it cloudy? Or is it rainy? ¡Wow! In this moment we have a very rainy weather. Right here is rainy. Show me the rain. Muéstrame en todos. Rainy, rainy. ¡Excellent! It's super rainy right now. But, no importa cómo esté el clima. How are you feeling today? Are you feeling angry? Are you feeling happy? Are you feeling like running? How are you feeling today? ¡Excellent! Teacher Raquel is feeling a little bit exhausted because I am super, super tired and I'm working. But, everything is great. And I feel happy as well. ¡Ahora sí, chicos! Are you ready to sing the hello song with teacher? ¡Excellent! Ok, let's do it. We are going to count to three. One, two, three. And now, let's stomp, stomp, stomp. Let's clap, clap, clap. And let's turn around for another great class. One more time. Hello, hello, how are you today? Hello, hello, I am great today. Let's stomp, stomp, stomp. Let's clap, clap, clap. And let's turn around for another great class. Good job, mis amores. Very good. I have a question. Hmm, today is... What day is today? Today is Friday. Hoy es viernes, ¿verdad? Bueno, a veces podemos estar viendo el video en otro día. Pero, normalmente los vemos los viernes. Today is Friday, right? Excellent. Which month is it right now? ¿En cuál mes estamos? ¿En cuál mes estamos ahorita? What do you think? Is it August or November? It's November. Very good. Y les tengo una sorpresa. En algunos países fuera de Costa Rica tienen a big celebration in November. Una gran celebración en el mes de noviembre. Justamente el cuarto jueves de cada noviembre Adivinen cómo se llama esa celebración. Les voy a dar dos pistas. Is it Mother's Day or Thanksgiving? Thanksgiving. Thanksgiving. Excellent. El cuarto jueves de cada noviembre la familia, especialmente en Estados Unidos, se reúne, tienen unas comidas especiales y dan gracias por todo lo que ha pasado en el año. Así que la clase de hoy la vamos a dedicar a Thanksgiving. Are you excited? Excellent. Ok, así que desde ya les comento. Para el día de hoy, al final tendremos una súper creatividad que vamos a hacer. Y vamos a necesitar lo siguiente. Papel. Ojalá que sea de colores cálidos como brown, orange, red. Scissors. Glue. En a marker. Papel de colores ojalá cálidos. Tijeras. Goma. Y un marcador. Así que mientras vamos a un corte, vayan alistando esos materiales. Y ya venimos con más de Pequeños Bilingües a aprender sobre Thanksgiving. No te perdás, vive sin dolor. Un programa donde vos sos lo más importante. Historias que inspiran amor. Consejos de salud 100% naturales. Y desde luego, todo lo que necesitas saber para vivir libre de dolor, de nervio siático, lumbalgia, fibromialgia y otros dolores crónicos. Vive sin dolor. Todos los lunes, 1 y 30 de la tarde, por Canal 14. ¡Bienvenidos a la celebración de Thanksgiving! ¡Excelente! Primero de todo, vamos a empezar a aprender un poco de vocabulario sobre el Thanksgiving. ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué celebramos? Todo eso lo vamos a aprender. Right now, in English. Ok. So, the most important animal during this celebration is the turkey. Everybody, turkey. ¡Turkey! ¡Excelente! Siempre que ustedes vean alguna celebración con turkey, dibujos o animados, es porque están celebrando Thanksgiving. Es algo muy común. Y todos comen turkey. They all eat turkey. Do you like turkey? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. ¡Excelente! I like turkey. Everybody repeat. I like turkey. ¡Excelente! Turkey, turkey, turkey. Ok, so pizza, turkey, además de turkey, ellos acompañan el turkey with mashed potatoes. Everybody, mashed potatoes. Mashed potatoes. Excellent. ¿Y qué será mashed potatoes, teacher? Es como un puré de papa. Mmm, delicious. They combine it with the turkey and it's yummy. Do you like mashed potatoes? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Excellent. Very good. And we have something else for dessert. ¿Recuerdan qué era dessert? Era postre. Lo vimos hace un par de semanas. For dessert, they have apple pie. Apple pie. Apple pie. Apple pie. Is dessert something salty or sweet? Yes, dessert is sweet. So, they prepare apples with a crust and it comes delicious. Do you like apple pie? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Excellent. I love apple pie. So, we got turkey, apple pie, mashed potatoes. Let's see what else do we have in here. When we have all of those ingredients, we can also add this one. Look at this one. This is corn. Everybody, corn. Corn. Excellent. What color is the corn? Let me turn this around. No, that's fine. What color is the corn? Yellow. It's yellow. It's yellow. And do you like corn? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. I really like corn. En nuestro país, en Costa Rica, hacemos muchas comidas del corn. Podemos hacer tortillas, podemos hacer pan. Y también lo podemos comer así hervido con mantequilla. Ah, y también chorreas. Ven. En otros países también utilizan este ingrediente. Corn. Corn. Excellent. Okay. So when the families are all together, they have a meeting. But let me show you. This is the family. Look at how happy this family is right now. We have one, two, three, four, five, six, seven members. What do you think? Is this a small family or a big family? A big family. Excellent. It's a big family. Very good. Okay. Something else that represents Thanksgiving is this veggie. Vean este vegetal. Es muy famoso en Estados Unidos también durante esta época de otoño e inicios de invierno. This is a pumpkin. Like pumpkin. Excellent. Look at those pumpkins. Are those small pumpkins or big pumpkins? Big. Those are big. Excellent. And what colors do you see? Do you see blue or do you see orange? Orange. Yes. And I have a question. Do you like pumpkins? Yes, I do. Or no, I don't. No, I don't. Les voy a contar. A veces puede ser que no hayamos probado este tipo de alimentos. Con pumpkin se pueden hacer cremas, se pueden hacer mieles, se pueden hacer pies, que es un postre, y se pueden hacer bebidas y muchísimas cosas más. Pumpkin. Excellent. Very good. And here, este es el mismo turkey que les mostré antes, pero ya listo. Ready to be eaten. Bien, para ser comido por toda la familia. Normalmente lo preparan así, al horno. Lo ponen en el centro de la mesa y todas las personas después de decir gracias y agradecer por todo, lo comen con los otros alimentos que ya hemos presentado el día de hoy. So, what is this? Is this chicken or turkey? Turkey. Excellent. Ahora sí, chicos, vamos a hacer un repaso súper rápido de estas nuevas palabras. Vamos a jugar un juego. Teacher va a señalar una de las fotos, la vamos a mostrar y en casita vamos a trabajar con la oración. I like and I don't like. Vamos a imaginarnos que vamos a preparar una cena para Thanksgiving. ¿Qué hacemos en Thanksgiving? Pedir regalos o dar gracias? Dar gracias. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos solito o preferiblemente en familia? En familia, exactamente. Entonces, nos vamos a imaginar que vamos a crear nuestra propia cena, pero puede ser que hayan cosas que nos gusten y otras que no. Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula. I like and I don't like. One more time. It's your turn. I like and I don't like. Excellent. Okay. So, here I have a magic wand. Look. I am going to choose the picture and you are going to say the sentence in your house. Okay? Are you ready? Yes. Excellent. Okay. Let's see. The first number that I'm going to choose is five. Voy a elegir un número y al azar vamos a elegir la foto. Pero ustedes en casa me tienen que ayudar a contar. Are you ready? Yes. Let's do it. One, two, three, four. Excellent. Five. So, let's see. Uh-oh. What is this? Is this the apple pie or the turkey? Turkey. Turkey. Excellent. Y ahora tenemos que hacer la oración. I like or I don't like. Los voy a escuchar. I like turkey. Excellent. I like turkey. Very good. Entonces el turkey lo vamos a poner aquí en the yes porque lo vamos a utilizar al final para hacer nuestra comida. What number four? Let's count with teacher. One, two, three, four. The yellow one. Oh my God. What about family? A esta le vamos a agregar to be. Que si nos gusta estar con nuestra familia. Do you like to be with your family? I like to be with our family. Excellent. I like to be with my family. Very good. Entonces, sí, vamos a llevar a la familia a la cena. Entonces la ponemos por acá. Number three. Let's count. One, two, three. Let's see what do we have in here. Oh my God. Do you remember this? Is that a pumpkin or mashed potato? Mashed potatoes. So the sentence. I like mashed potatoes. Excellent. I like mashed potatoes. I like mashed potatoes. Very good. So we are going to take mashed potatoes to the party. Ya tenemos dos ingredientes. Turkey and mashed potatoes. Okay. Teacher is going to mix. Oops. I am going to mix a little bit. Mix, mix, mix. Now let's go with number three. Let's do number three. One, two. Excellent. Oh my God. What do we have in here? Is that pie or pumpkin? Excellent. Ahora hacemos toda la oración. I like or I don't like? I don't like pumpkin. You don't like pumpkin? It's okay. Si no les gusta, we are not going to have it in our dinner. No la vamos a tener en la cena y le decimos, Bye bye pumpkin. Excellent. Okay, pumpkin right here. We got two. Let's count to two. Excellent. Let's see. What is this picture? Is that a turkey or is that apple pie? Apple pie. Do you like apple pie? Vamos a hacer toda la oración. I like apple pie. I like apple pie. Very good. I love apple pie. Claro que tiene que ir como dessert en nuestra cena. And then, we have, what veggies is this one? Are these onions or corn? Corn. That's corn. Hagamos toda la oración. I like corn. I like corn. Excellent. Así que ya tenemos lista nuestra cena. Look. We are having turkey. We are having mashed potatoes. We are having a family. Apple pie. And also corn, corn, corn. Very good. Ahora y sí, chicos. Vamos a ir súper rápido a un corte comercial. Les recuerdo que al regresar vamos a hacer nuestro famoso turkey. La manualidad de nuestro turkey. Así que debemos de tener papel de colores por ahí, marcadores, goma, tijeras y mucha emoción porque vamos a crear un lindo turkey. Nos vemos después de comerciales. Este 27 y 28 de noviembre, TVN Canal 14 le llevará la emoción sobre cuatro ruedas. La fase final de los Juegos Deportivos Nacionales 2021 se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Maracaná en Ciudad Quesada y usted podrá vivir los detalles con nosotros. Arrancamos a las nueve de la mañana, dos horas de mucha adrenalina, velocidades y medallas. Nos esperamos por la señal de TVN Canal 14 y nuestras redes sociales. Welcome back to Pequeños Bilingües. Okay, here I have the materials. Paper, more paper, scissors, marker and glue. So first, we are going to draw a big or a medium-sized circle and a small circle. Primero vamos a hacer esos dos circles, ojalá en un papel brown or black. Okay, let's do it. So one medium size and a small one. Now we are going to cut them off. Like this. Vean que podemos poner uno en frente del otro. Circles. How many circles? One or two? Excellent. Okay. Lo otro que vamos a dibujar es una plumita. Pero les voy a decir cómo es esta pluma. Pongan atención. De la línea del papel que tenemos aquí, de la línea del papel que tenemos aquí, vamos a hacer otra línea hacia arriba, redondeamos y bajamos. Entonces nos queda como una torre. Vamos a ver. Como una torrecita. Y vamos a recortar muchas de esos. Yo voy a poner los tres papeles juntos para recortar tres plumas de una vez. Podemos recortar como seis o ocho en total. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora sí. Okay, now that we have everything already cut, we are going to start with the feathers. Vamos a empezar con las plumitas. Y vamos a ponerlas alrededor del big circle. So we are going to place some glue. Eso. Teacher va a poner diferentes colores. Orange. Yellow. Y cubrimos toda la parte superior del circo. Push, push, push. Y le vamos a dar vuelta. Wow. Miren como nos quedó. Now we are going to place the other circle on top of it. Vamos a colocarlo enfrente. Like this, okay? Excelente. Vamos a ver qué adivinan en la forma. Yo sé que cuesta, pero a ver cómo nos va a quedar. Después vamos a recortar unas pequeñas patitas y un piquito para ponerle en ese cuerpito. Yo ya las tengo recortadas por aquí. Ya se las voy a mostrar. Son muy chiquititas. Vean qué chiquititas son. Y las vamos a pegar por detrás. Two legs. How many legs? Three or two? Two. Only two. And then we are going... Vamos a hacer la face. So we are going to paste a beak. And eyes. Yo tengo unos ojitos móviles, pero ustedes lo pueden hacer con marcador. Y no hay ningún problema. One eye. And two eyes. And two eyes. Look at this. It's a beautiful turkey. Everybody, this is a turkey. This is a turkey. Lo podemos tener por ahí y podemos decorar nuestra casa y también podemos preparar una cena junto con mamá y papá especialmente para dar gracias. Y le comentamos a ellos que aprendimos sobre Thanksgiving en pequeños bilingües y sería una excelente oportunidad para que toda la familia nos juntemos, demos gracias y disfrutemos de una delicious dinner. Ok, mis amores, esto sería todo por hoy, pero les quiero dar una sorpresa. El otro mes iniciamos diciembre. ¿Y qué hay en diciembre? Navidad, navidad, es navidad. Y tenemos, en vez de unas clases más formales, vamos a tener talleres navideños. En donde cada programa van a hacer alguna manualidad con teacher, pero les voy a dar mucho tiempo y les voy a avisar con unos días de tiempo para que preparen materiales y así me acompañen a hacer estos talleres navideños desde sus casitas. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. And see you next week in another English class. Bye, bye. Este programa llegó gracias a Ayer Center. 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 ¡Suscríbete!